Vamos a Jesús María, en febrero, nos vamos al Rincón de la Piedra, Tierra Cuarrovesa con Daniel Fácil. Se va Agustín Maidana, se va Río Negro, se va el potro de ilusión de Fabio Panamá, ya salió el abuelo, mirá que linda topadache, va arriboreando un ponchito blanco y celeste, ahí le mueve las patitas de un lado y del otro, es buenaza, se le cantea el potro, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo de esquilequeada para el Agustín Maidana del Río Negro. Agustín Maidana, se va Agustín Maidana, se va, ya tiene la suelta, le volvió la pata y lo van a largar, poncho colorado, poncho colorado en la mano, ahí se ha hecho mano en la rienda, las van por ejemplo una punta con la otra, va a echar la mano por la obra y rienda por el otro, y se va y la patrulla, se va y la patrulla del caballo con un poncho color sangre, vamos a ver qué pasa, si lo logran dar al potro que le trajo el club en nacimiento, ahí está el jineto de la patrulla, el jineto de 33, ya tiene la suelta, ya tiene la campana, ya tiene la orden, ya el Badajo le dio la orden para que se vaya al centro del ruedo, a relatarla, a regalarnos el más antiguo de los deportes, el de la esquilequeada, ahí está acomodando los detalles, echó la mano por la obra y rienda para el otro, ahora sí, le dijo largarlo nomás, se va, ya tiene la campana. De CPC repuestos. Ya, ya pinchó y salió, ahí salió el noveno que es socando la grieta, ahora sí escondió la cabeza, se pecajó de yackear, mira se le cantea, se le quiere salir de un lado para el otro, va y potro, se, eh, buenaza la topada, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo, ya tiene la campana, es tiempo de jineteada para Agustín Miravalle, el potro del nacimiento del club. Se va el tala, se va el tala de a caballo, potro de la endiablada, Estefany de León, allí está el gatiado, el maite de Rodríguez, este es otro bastero, este se la va a poner para bueno y lo pinchó la más, mira cómo salió caminando las patas el potro, ahí lo empezó a pitear ahora, lo empezó a echar el poncho, es buenaza la topada, sacude la cabeza, reniega también el potro, echa poncho y echa afuera, y hay tiempo de jineteada para el maite de Rodríguez. Es un jinete, está en campeonato de esquila, con carreras, con todo, con tirada de nazos, todos, todos, capatá de campo, cuyo día. Se va Agustín Rodríguez, se va el jinete de Soca, el potro de la intratable de Agustín Fernández, allí están riendando el jinete, ahora sí te viste con la cara nomás, le empiezan a correr la piola, le empiezan a sacar la bolsa, se va Agustín Rodríguez, se va el jinete de Soca, se va el crédito de aquella tierra, y a alguien nomás le dijo el capatá, y así empiezan a trabajar los panequeros, le sacan la piola, le sacan la bolsa, el campo lo que es del campo, allá pinchó el jinete de Soca, mirá lo empezó a trabajar, se levanta en el aire el potro, con la cabecita escondida, medio por derecho, le va echando fuera, le va echando poncho, entre los apadrinadores, cumple el tiempo de jinete de Agustín Rodríguez. Se va Luquita García, se va, pinchó, ahí se lo fue el cosillo, mirá cómo se levanta en el aire, le empezó a echar el poncho, lo va trabajando con los viejos, mirá cómo se la pasa para atrás de la cincha, fue Buenaza la topada, es el Luca García, el potro de las preguntanes, fue Buenaza, fue Buenaza la topada, Lucas García, cumplió tiempo de jinetear, tiempo de jinetear, con el Anesio Furtado, y se atiene la campana, y se atiene la suelta, y se va el Anesio Furtado, y se va el de Casupas Florida, se las va a poner en el corazón de la Corcobo, se las va a coger para atrás de la cincha, allá salió el oscuro, mirá querido, se empezó a levantar el aire, empezó a eliminar las plantas, le echa a Poncho, mirá cómo le abre, una patita del lado, otra patita del otro, lo va jineteando, en Anesio Furtado, lo curió a escuela y a Poncho, al oscuro, de Mauricio Ventacurro. ¡Ese era Furtado! Se atiene la suelta, se va el vallito, se va, se va con el Hugo Rocha, se va el crédito de la tierra, de esta tierra, se va el crédito de Miguel, allá pinchó, pinchó y salió, hay el vallito, pero que pechó, el pechador otro palo también, pechó todito los palos que encontró en el camino, pero allá se va jineteando, mirá cómo se levanta en el aire el potro, le echa Poncho y le echa afuera, hay tiempo de jineteada, lo echa el negro cantera, abajo el brazo del Hugo Rocha, jinete de Miguel. ¡A esa familia que le precisa tanto como que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ...que la gente nos va a echar una mano, para que este padre pueda volver a abrazar a sus hijos y para que el jinete pueda recuperarse. Se trata de un joven padre de 28 años que tuvo la mala fortuna haciendo trabajar de tener un accidente, las malditas monstruos que son un peligro, pero que entre todos vamos a lograr que pueda volver a entrecerse para poder abrazar a sus hijos. Ahí está la cosa, está encredando los dedos entre la crina y el tiento pescuacero para el hijo Rodrigo Madruga, el jinete de la Paloma Durazno, que va a estar saliendo. Ahora sí, el chaparro de la Morena los trajeron a tierra. Vamos a ver qué pasa. Si logran alargarlo, y se vengan los potros con el ruedo de Pato Oriental, que va a estar abriendo el Hugo de Rocha, en el palenque número uno, en el palenque número dos, en el palenque de García, en el palenque número tres, serán los primeros potros, los primeros jinetes que van a estar saliendo en rueda en el Vasco Oriental. Después que se vaya el camino Madruga, el jinete de la Paloma Durazno, jineteando en ese potro de rocillo, que ya le van a estar largando. El Michael Contantino le mordió la oreja, le dijo, quedate quieto porque tenés como un tipo de tais. Ahí está la cosa entonces, se va a ir, se va a ir. Lárgale nomás, largale nomás, a correr en la fiola, correr en la fiola. Ahora sí, ponete malo, ahora sí, enojate, mañedo. Ahora sí, que tenés un jinete arriba, que tenés un jinete arriba, a Parisa seguramente. Ahí estaba, y se fue, y se fue, y se fue. Cayeron abrazaditos, che, abrazaditos, con el apadrinador. Ahí estaba el trabajo del jinete de la... Está Rodrigo Madruga, otro de la cintiaga, de Yamaduro Rodríguez. Ahí están cacheteando en el ángel de losillos, que da mucho trabajo. Que da mucho trabajo. En el día de hoy, vamos a ver qué trabajo le da al Rabino Madruga. Vamos a ver qué le va al de la Paloma Durazno, que ahí se va a ir. Le empiezan, le empiezan a colgar la fiola, ya lo pidió, ya lo pidió, larga. Bueno, se me prendieron la pierna, no se fue la monia, bueno. Buah. ¡Aaah! Lo que le quedó. Está en el Palenque, en el Palenque número 2, el potro de la cintiaga, Rodrigo Madruga, el de la Paloma Durazno, que hoy había disparado, y que ahora disparó también. No te puedo creer. Ahí está la cosa entonces, se va para quién es Brandón. Al Maxi López, para todos los compañeros. Al Maxi López, para todos los compañeros. Se va, se va el Brandón delgado, cañada, churi y el caballo. Ahí está el pobellón de la patria, floreándose en el ruedo otra vez. Un gurí, un gurí de cañada, churi. Ahí estuvo jineteando. Anda, anda volando alto, anda jineteando potros buenos, y anda de a caballo, el Brandón delgado, el crédito de cañada, churi. El crédito de cañada, churi. El hombre de la batalla, Puma, si la tarde estalla, hijo de... ...deservada del Maxi López, que está nerviosa, que está con ganas de salir, y ya sabe, olfatea, olfatea, y le siente, le siente el olor, y sabe, sabe que este ya, ya se le sacó premio, sabe que ya le anduvo, sabe que ya la jineteó. Vamos a ver qué pasa, en esta oportunidad, aquí en el ruedo de la besaca, todas las miradas puestas, en el palenque número 2. Que auspicia, Cialcita Propiedades, con su representante en nuestra zona, Alfredo Arbelo, Cialcita Propiedades. Dejame decirle, que nosotros, 3, 4 y 5, Brun, Brun, Artigas, Baltasar, Brun, El Lungo, Canela, Barbosa, nos espera todo en el escenario, Cacho Márquez, Máximo Martínez, Olivia Correa, Florea, Júberfil Concesión, y quién les habla, 11 y 12, Relincho, Relincho, Castillo, Rocha, Rocha, Gonzalero, todos, todos, todos aquellos pagos. Y el 18 y 19, el encuentro de espaladores, Artigas, Sierra Gaucha, se viste de fiesta con Gireteaba también. Sí señor, ahí están preparando todo, ahí están preparando todo, para que se vaya el Rangón delgado, para que se vaya el crédito de Cañada Churi, el próximo fin de semana, en la fiesta en la Montañesa Unida, es sábado y domingo, dos días de fiesta, en la Montañesa, en la Montañesa Unida, así estaremos relatando, Gireteaba, junto al pasador argentino, Martín Beríte, que anda con el número de rifa, al Campara, al Campara, se va el Rangón delgado, se va, se va la luz de Yalma, sirope, se junta para gritar otra, ahí la pintó y salió, mirá como se cajó, a esa que es buena, se levanta en el aire, le va, enriquechando el Rangón delgado, más pegadito del ramo, es la buena, es muy buena, es muy buena la topada, allí la baja el empadrinador, que es jineteada bárbara, te dije, te dije que me gustaba, para que fuera buena, te dije que le iba a dar, el Rangón delgado, ya se la jineteó la grosilla, ya le llenó los bolsillos, al Maxi López, también echó una buena bárbara, aquí en el ruido de la besaca, se va el Ezequiel Sosa Tamareo, se va el Ezequiel Sosa Tamareo, en la vuelta de honor, a recibir el aplauso de la gente, las emociones que han sido, por doquier, aquí en el ruido de la besaca, para quien se, para quien Ezequiel, para Manuel Silva, para Belino, para todos los palenqueros, para toda la gente, para Manuel Silva, para Belino, para todos los palenqueros, y para toda la gente, tico y jinete, de palmita, Soriano, ahí se va el Ezequiel Sosa Tamareo, ahí va de al caballo, ese guricito, que le cobre sangre, sangre de jinete, por mavena, ahí va dando la vuelta, la vuelta de honor, en el ruido de la besaca, haciendo florear, el pabellón nacional, el pabellón nacional, ese es amigo y hermano, aparte joven, pasquiano, viene del pago en palmita, en una tarde bonita, donde hay jinete, en Soriano, sí señor, ya vieron por otro palenquer, número uno, ese va a ser con la fraga, Facundo, no, ronco, el lunes, ronco el sur, ahí está la cosa, estamos con el Ezequiel Sosa Tamareo, en esta vuelta vamos, en esta puertita de tres parenques, vamos a gritar una vuelta, seguramente salió, el Ezequiel Sosa Tamareo, mira como se levanta, el pago en el aire, lo va jineteando, y el de palmita a Soriano, va pegadito de Romo, en la vuelta y en la vuelta, en la vuelta y en la vuelta, en la vuelta y en la vuelta, las topadas huevo de Neza, el Ezequiel Sosa Tamareo, lo girendió al Ponto de Panuncio, se va el Fernando Rota, vamos Fernando, vamos, aprovechenmelo, a ver lo que pasa por allí entonces, cruzó, ven que como caen, y van a ver cuando se lo desprendan, se va el Fernando Rota, vamos Fernando, vamos, allí con las patitas, como las piernas en los cuartos, se va el Fernando Rota, lo va a enganchar a Osaino, que en cualquier momento, bien, para instatar a cerrar, lo sorprendió, allí salió el Fernando Rota, en Osaino, que se le va a caer, no se cae, pega tras pega delante, se va ganando todos los tiros, que lindo trabajo de jinete, y va a cumplir, y va a enganchar el jinete, Fernando Roldán, Fernando Roldán, el hombre, se va, se va, se va, se va Luca Viñoli, y esto sí, suelte, suelte, nargue, nargue, se va Luca Viñoli, que lindo, que lindo, se quedó allí nomás, y que lástima, por allí, lo de carito, por allí, vamos a ver que es lo que pasa, allí está, el ese Quil Sosa, vamos y vamos, ya de paso le pasamos el chivo, nos invitamos para el 6-7 de noviembre, donde vamos a estar allí, por el ruedo, la amistad, allí, en la paz, 6-7, vamos a estar en ruedo, la paz allí entonces, allí vamos a estar, 6-7, entonces vamos, en el palenque 1, estamos, con él, ese Quil Sosa, en ese Quil Sosa, entonces, se va y se va, se va y se va, vamos a ver que es lo que pasa, allí está el paisano entonces, la mirada satenta, la mirada satenta, el palenque 1 entonces, estaba haciendo falta el revento, me parece por allí, estamos con el ese Quil Sosa entonces, vamos a ser que vamos, allí está el paisano entonces, la mirada satenta, esperamos, la pata del campo están, dos potos que caen, el reo por allí también entonces, bien, nos vamos, al palenque 1 con el ese Quil Sosa, ahora sí, el capa está del campo, dijo suelte, suelte, larga y larga, al campo lo que es del campo se va, el ese Quil Sosa, el ese Quil Sosa, vamos a ver que es lo que pasa che, la mirada satenta, uno salió, un papero que se quedó allí nomás, uno enterró, otro enterró, vamos paisano, no vean los flocos, pega atrás, pega adelante, se van a chero, peleando como tigre acrieto, mi campana, campana, para el jinete, ese Quil Sosa, ese Sosa tamare, ahora sí, no, quiere darles un poquito de ventaja también, un tornillo, como les decía, un tornillo bien, bien portachón, vamos a ver que es lo que pasa, allí está el paisano, esta puede ser grande, también está puede ser rita, vamos paisano, vamos, no me lo abroje, estamos con el rando delgado entonces, allí el paisano, con un sombrerito, el chabón la nuca, lo va a pedir, lo va a pedir, lo va a pedir, allí está el tornillo entonces, está el propio Masiloque allí, tratando de darle una mano también, no vámonos, vamos con el paisano entonces, ahí está, rando delgado, cruzo otra vez, que estamos queriendo, no ve cuando se lo desprendan, se va y se va, se va y se va, qué linda salida che, se le vino, le va a salir arriba, le va a salir arriba, le salió arriba, no vamos paisano, vamos, elita la nota, ahora le lo pico, no me lo aplauden, el escampero, pega troje adelante, y campana, 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 para el tirante, allá delgado, ese es el gaucho delgado, en las puertas del campo, estamos con William Juancho, entonces el paisano oriental, el chomano, un revenque golpeador, al campo lo que es del campo, la mirada salgente, al paro del medio, se va y se va, en cualquier momento, allí está el paisano entonces, tratando, tratando de agarrar el revenque, con la marijera, y lo va a pedir en cualquier momento, se va y se va, se va y se va, las miradas atentas al paro del medio, allí está entonces, el propio capataz del campo, tratando, tratando que quede bien paradito, reservado, para que salga, bien paradito el campo de tiranteada, allí está entonces, en cualquier momento, nos vamos, nos vamos, allí el paisano, que tratando, dice no le voy a dar, ni un poquito de ventaja, revolve y espera, ahora sí, enganchó, enganchó, un poco y salió para adelante, lo echó un poquito adelante, le volvió de vuelta, sigue castigando el paisano, y ya junto con la campana, lo descargaba, al jinete William Welch, con Gabriel Moreira, entonces el hombre de Urano, no nos juro que salió, linda salida, aprovechenme los paisanos, echa el palcito para atrás, o no me lo afloje paisano, y qué lástima, levántenlo con un aplauso, allí estaba el hombre de Urano, que no pudo ser esta vez paisano,